Hola que tal gente trabajadora, espero que estén super bien y sean nuevamente bienvenidos al canal del taller culminar de reparación y el día de hoy vamos a arreglar este yoyo de una guadañadora chindaigua B45 vamos a ver que problema tiene ese video también puede servirles para las 35 acá vemos que las piezas están en buen estado, que el resorte retorno también está en buen estado y vamos a sacar con mucho cuidado el carrete o también conocido como polea de lo que es la tapa del roche vamos a tener mucho cuidado que no se nos vaya a salir esa cinta porque ella puede actuar como resorte acá tenemos la polea o el carrete miramos que esté en buen estado, que no esté rota ninguna de estas partes de la pasta y lo que es esta uña donde va el carrete o la polea está en buen estado ahora miramos que la cinta vemos que efectivamente está rota, seguramente se oxidó lo que ocurrió que se rompiera entonces previamente le vamos a hacer cambio de esta cinta ¿listo? ¿qué voy a hacer ahora? pues voy a tirar lo que es la tapa del yoyo al suelo no con fuerza sino va a caer para que salga la cinta ¿vale? porque es muy difícil sacarla con algo de esa manera ahí sale la cinta sin que nos afecte alguna parte de nuestro cuerpo lo más importante y que también no le vamos a dar con fuerza lo que es esta tapa porque la podemos partir es una fuerza muy mínima que ella misma sale esta cinta es por precaución ¿vale? esta cinta o el resorte también ¿listo? bueno acá vemos que estas piezas efectivamente están en buen estado de cincuenta y vamos a revisar que la tapa también esté en buen estado acá podemos observar que efectivamente el resorte se rompió de cincuenta de las esquinas donde se rompieron y pues eso ya nos sirve puede servir como chatarra ¿vale? bueno en este caso vamos a utilizar la pita o la piola y vamos a hacerle una punta para que pueda entrar fácilmente al yoyo y vamos a sacarla hasta una pinza y le vamos a hacer un amarrado a esta previamente ¿vale? lo que hacemos ahora es ponerla o posicionarla en lo que es el carrete o la polea de esta manera para que ella no se vaya a salir y tampoco que vaya a afectar la parte interna de donde va el resorte ¿vale? o la cinta ahí está perfectamente puesta esta piola o esta cuerda y lo que hacemos ahora y nos quedó perfecto que no se vaya a salir ¿vale? que quede bien puesto y pues ahí quedó perfecto desde en cuenta ahora lo que vamos a hacer es hacerle cambio del resorte o la cinta de la siguiente manera les recuerdo que acá en el canal de Yacos me da preparación vendemos este tipo de cintas ¿listo? salen muy buenas estas cintas se las recomiendo bueno ahora lo que vamos a hacer es que la tapa quede bien asegurada para poder colocar esta cinta porque ya saben que ella actúa como un resorte o básicamente es un resorte ¿listo? entonces miramos que la pieza donde está el yoyo esté bien esté en buen estado para colocar esta cinta vamos a tomar las pinzas en la punta de ellas y vamos a tomarla con mucha fuerza para que no se nos vaya a soltar y vamos retirando este sello de seguridad ¿vale? con mucho cuidado y lo vamos a colocar de esta manera donde va la tapa del yoyo acá vamos desencuenta como queda listo previamente la vamos soltando gradualmente y vemos que nos quedó bien puesta esta cinta si notan así debe quedar perfecto para que no nos vuelva a ocurrir el problema de oxidación lo que vamos a hacer es juntarle un poco de grasa ¿vale? para que esta resorte o cinta nos perdure un poco más ¿vale? de lo que es lo normal previamente lo que vamos a hacer ahora es enrollar la cinta manecillas del reloj recuerden que la la cuerda o la piola tiene que quedar hacia arriba jalando hacia arriba al yoyo no hacia abajo ya se darán cuenta ustedes entonces van enrollando gradualmente ahí está va quedando puesta esta si necesitan igualmente la cinta acá también lo untemos o cualquier pieza que necesiten de estos yoyos ¿listo? ahí nos quedó se encuentra como quedó esta esta piola ¿vale? y vamos sacando la piola suavemente y vamos que la el carrete o la polea vaya encajando en la cinta gradualmente se encuentra ahí ya encajó porque ya permitió devolverse ahora vamos a tomar el resorte de retorno y lo vamos a colocar nuevamente en el carrete o la polea y vamos a mirar que estas piezas estén en buen estado ¿vale? acá tenemos la placa y fricción como se pueden dar cuenta están en buen estado y el triquete están en buen estado ¿vale? en este caso este trae una arandela normalmente no vienen con esta arandela pero pues seguramente viene asegurando más el dollo sin embargo se lo voy a dejar y voy a colocar o posicionar lo que es el triquete en lo que es el carrete y este va asegurando junto con el resorte de fricción ¿listo? y previamente vamos ahora a enroscar este torneo después de eso ya nos podemos dar cuenta que el triquete al alarlo sale desen cuenta que sale tiene que salir este triquete a la vista cuando se jala el yoyo si nos queda un poco por fuera la piola o la cuerda lo que vamos a hacer es a sacarla de donde está el carrete o la polea hay un huequito ahí nos permite sacar y nos facilita sacar el yoyo para darle vuelta entonces vamos a darle unas tres dos vueltas pueden ser o tres vueltas pueden ser manecillas del reloj y de esta manera nos quedó puesto esta piola o esta cuerda ahora lo que vamos a hacer es colocarla al puño de arranque o al arrancador de esta manera y gradualmente pues se va encajando en lo que es esta ya cuando se alice de pronto nos queda un poco largo la piola pues la podemos cortar y de esta manera nos queda el yoyo vean de 50 como quedó de bien mire como quedó el triquete espero que les sirva este video y hasta una próxima más ¡Gracias!